Y yo le canto, le adoro, y le ensalzo, le entrego mi alma y... Bienvenidos al podcast La Voz del Templo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es importante, que es el impacto de una conversión verdadera y genuina. Y para eso quiero mostraros y he invitado a cuatro hermanos que creo que tienen un testimonio impactante y yo personalmente creo que tuvieron una conversión verdadera y creo que nos puede hacer mucho bien y a la gente que vea esto le puede hacer bien. Entonces, os lo voy a presentar. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Monito, él es un joven de la iglesia de la Mina. También tenemos a nuestro hermano Gerín, es el más pequeño de todos. Él también es un joven de la iglesia de la Mina. Tenemos también a nuestro hermano Ñote, también es otro joven de la iglesia de la Mina. Y los tres son hermanos, para que lo sepáis. Y también tenemos con nosotros a nuestro hermano Abraham. Él es un joven también de la iglesia de la Mina. Y os doy la bienvenida a este podcast y espero que estéis a gusto, ¿vale? Bueno, el tema es cómo puede repercutir y cómo se ve el impacto de una convención verdadera, ¿no? Entonces, me gustaría que comentarais un poco cómo fue vuestra conversión y qué os llevó a dar ese paso, a seguir a Cristo. Podría empezar al que queráis. Bueno, pues, la verdad que yo recuerdo aquel día pues como si fuera ayer. Y bueno, pues, venía de noche con mi hermano y aquel día pues llegué a casa y ya empecé a sentir algo extraño dentro de mí. Y fue como, no sé, una sensación rara. Y de repente, pues, como que empecé a encontrarme sucio, a, no sé, una sensación como que había hecho algo mal en mi vida. Y empecé a quebrantarme, empecé a llorar sin saber por qué. Y bueno, y dentro de mí, ¿no?, empecé a escuchar una voz interna, pues, como una voz que me decía, ¿no?, pues, yo te he comprado a precio de sangre. Y en aquel momento, pues, fue como que algo en mí despertó. Y bueno, desde aquel momento, pues, me acuerdo que tenía una bolsa de droga en casa, la cogí del mueble, la tiré por el bate y desde aquel momento, pues, lo dejé todo y decidí seguir a Cristo. Amén. Muy bien. Dices que, bueno, pues que que sentías dentro de ti una voz, que te decía... ¿Sabías quién era, quién te estaba llamando? ¿Ya se te había predicado anteriormente el Evangelio? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, pues, mi padre tiene, si no mal recuerdo, creo que son 12 años. Bueno, porque mi padre también, pues, era católico, tuvo un trato especial con el Señor y, bueno, pues, sí que había escuchado la palabra, pero nunca había tomado la decisión de seguir a Cristo ni nunca había tenido tampoco una experiencia como la que tuve aquella noche. Increíble. ¿Alguno más quiere...? Sí, bueno. Mi conversión, pues, fue bastante parecida. En el momento que él bajó al culto, vino a casa y me dijo que había ido al culto y, claro, yo sí sabía lo que era el culto, pero yo nunca había prestado el oído para escuchar la palabra de Dios y a veces mi padre me quería hablar, pero yo nunca nunca prestaba el oído para escuchar la palabra del Señor. Y aquel día me llamó la atención, no sé, creo que era el Espíritu Santo, me llamó la atención porque cuando vino el del culto me dijo he ido al culto y la verdad que tengo unos días, como bien ha dicho, que ya el Señor le decía que fuera y cuando vino me dijo he ido al culto y he sentido al Señor de una manera tremenda. Aquello me impactó, ¿no? Tú al culto, ¿qué te ha pasado para ir al culto? Y bueno, total que al otro día teníamos culto y había algo dentro de mí que me decía que tenía que ir, tenía que ir, unas ganas, un anhelo de ir al culto y cuando fui la verdad que me impactó mucho, me impactó mucho, estuvimos varios días yendo y recuerdo que al tercer, cuarto día de bajar al culto para mi vergüenza yo fumaba, tabaco y cuando salí el tercer día de ir al culto yendo para casa fumando un cigarro escuché una voz interna literalmente que esto esto molesta, esto molesta. Desde aquel momento yo entendí que claro que si al Señor le molestaba un cigarro cuanto más lo que yo tenía por ahí, ¿no? Entonces decidí dejarlo todo, no solamente lo que ya había dejado sino también el tabaco. En aquella misma noche lancé el tabaco y bueno, hace ya casi cuatro años y aquí estamos. Muy bien. Hemos vuelto a fumar y hemos vuelto a hacer nada. Muy bien. Ha sido un poquito nuestra conversión así. Muy bien. ¿Alguno más? Habrán tú mismo. Siguiendo también en la línea del Gerín y del José pues lo mismo, ¿no? Lo que me llevó a convertirme al Evangelio fue el sentido de culpa. Sentía como un peso muy grande en mi ser. Como que algo me aplastaba dentro de mí y me mostraba mis impurezas y eso fue una de las cosas que me llegó a creer en Cristo y a seguir a Cristo de cerca, ¿no? También era un joven pues como ellos, ¿no? Ya nos conocíamos en el mundo, alternábamos juntos en muchas cosas, en muchas áreas de la vida y llegó un momento que yo vi la conversión de ellos. Claro, a mí me impactó mucho porque era gente que no se ha criado en el Evangelio. Por ejemplo, yo sí me he criado en el seno de una familia evangélica pero ellos no. Eso me impactó mucho más, ¿no? Y tengo que decir también que criarte en una familia evangélica no te hace salvo ni nada de eso. Tienes que tener un encuentro genuino con el Señor y nacer de nuevo. Y fue lo que me llevó también a ese impacto, ¿no? Recuerdo que ellos se convirtieron y yo alternaba con muchos de sus familiares, con ellos mismos y fue un cambio, un cambio brutal, un cambio que dije no puede ser. Yo conocía a los tres, yo sé cómo andaban, yo sé cómo eran, su carácter todo, de repente no querían saber nada de nadie, ni de la familia, ni de nada y llegó un día que me impactó tanto que pasé por un sitio que yo nunca paso, Gerín, si te acordarás. Y iba andando por ahí y me paré y los vi y me quedé mirándolos, Agustín, y dije, no puede ser lo que ha hecho el Señor con ellos, fue así increíble. Y me acuerdo que estabais hablando del capítulo 12 de Apocalipsis y ya estaban metidos por temas escatológicos y se acercaron y empezaron a predicarme el Evangelio en el estado en que me encontraba y eso fue algo que me impactó bastante y me hicieron mucho bien, la verdad, en mi conversión estos colosos y no tengo más que añadir si alguno... Muy bien. Pues nada, yo era como... nos convertimos yo y mis hermanos justamente prácticamente una semana después. Fue algo... Tú eres el pequeño de la casa, ¿no? Sí. Tú eres el pequeño. Sí, yo ahora actualmente tengo 21 años que soy joven aunque parezca bastante. Que es 21 años, ¿eh? Vaya. Pues... Increíble. Yo cuando vi a mis hermanos bajar al culto las primeras semanas como que un poco me obligaron a bajar. Yo era un joven apenas tenía 17 años, ya ves. Y yo era un joven que estaba en el mundo metido y claro, pues como cualquier joven mundano sabemos cómo está la vida actualmente, que el joven está no es como estaba hace 50 años, sino que ahora es depravación total. Está el hombre peor que nunca. Y eso, cuando yo los vi a ellos bajar al culto ellos me dijeron bájate al culto y tal. Y yo, claro, yo en aquel entonces pues estaba en el mundo y claro, hacía cosas que no debía, eran indebidas. Y cuando yo bajé al culto por primera vez yo no sentía absolutamente nada, como que no había pasado absolutamente nada. Dije, yo aquí están locos y prácticamente dije, yo aquí no bajo más. Bueno, al segundo día también me dijeron bájate hombre que vamos para aquí y para allá y como bajaba mi compañera también digo, venga, vamos, voy a bajar otra vez al culto. Y ya el segundo día que bajé al culto ya fue algo extraordinario. Fue algo extraordinario porque yo mismo me di cuenta que un joven con 17 años se topara con el Evangelio como me topé en aquel entonces fue algo tan grande que cambió mi vida y a raíz de ahí dije yo, tengo que cambiar mi vida. O sea, que experimenté algo que nunca había experimentado. Muy bien, muy bien. Y yo entonces entendí que era el Señor que me llamaba y claro, cuando yo entendí eso tuve que dejarlo todo y correr a los pies de Cristo como el que corre, como el que corre, como dice Pablo, el que no corre a la aventura ni que golpea el aire. O sea que me aferré al Señor más que nunca y corrí a los pies de Cristo y me aferré a Él con una esperanza, con una fe viva y entonces entendí que era el Señor que me llamaba y fue un poco así mi conversión. Muy bien. Decías como que a raíz de ese día, el día en el que saliste renovado ese culto, dices como que te cambió la vida, ¿no? ¿Cuál es el cambio más significativo que has experimentado en tu vida después de tu conversión? El cambio más significativo que yo experimenté después de mi conversión a los primeros días pues claro, eres un inmaduro en la fe. Tienes que ir perfeccionándote a poco a poco mediante la santificación progresiva porque estamos en un camino de perfección y claro, cuando te vas perfeccionando entonces cuando tú te das cuenta los cambios significativos que producen en tu vida. Por ejemplo, cuando tú naces de nuevo entonces te das cuenta que ahora empiezas a aborrecer lo que antes amaba y eso es una de las evidencias de la verdadera conversión. Que eso solamente lo puedes experimentar y entender cuando coges un pequeño de conocimiento y madurez cristiana. Cuando yo cogí un pequeño conocimiento y madurez cristiana en el evangelio entonces yo entendí el cambio significativo que había dado a mi vida cuando yo dejé atrás todo lo que me estorbaba en el Señor y cuando empecé a amar la justicia porque tenemos que entender que el incrédulo por naturaleza va a rechazar siempre el evangelio va a aborrecer la justicia y siempre va sus pies van a estar siempre apresurados a hacer el mal y yo cuando entendí esta gran verdad de que había nació de nuevo que se me había imputado la justicia de Cristo a mi vida y yo empecé a dejar todo lo que odiaba o sea todo lo que amaba entonces entendí el cambio significativo que había dado a mi vida de 180 grados y eso solamente lo comprendí una vez que había nacido de nuevo y había entendido lo que es la verdadera conversión. Muy bien Un peliñote ahí, perfecto Gerín ¿añades algo? Sí, bueno a lo que dice el ñote es algo verídico que cuando empiezas a leer las escrituras empiezas a indagar un poco en la palabra y te das cuenta de que los cambios es verdad que son evidencias por ejemplo como te decía no fumar no ir a los bares tener negocios ilícitos es verdad que son evidencias de un nuevo nacimiento pero la raíz creo de la evidencia del nacer de nuevo es esa ahora más la justicia que antes ignoraban y aborreces el pecado como nunca y creo que es lo que el cristiano cuando entiende esto ve un cambio radical y ve las evidencias del nuevo nacimiento muy bien bonito bueno yo en sí cuando cuando experimenté el nuevo nacimiento a mí tenía poquitos días bajando el culto claro y lo que era la santidad de Dios y como tal no se me había predicado sí que había escuchado el mensaje pues que no había que pecar y tal pero claro dentro de mí yo en mi mente recién convertido falta de conocimiento en mi mente era yo jamás voy a volver a pecar claro y ahora lo entiendo que es como un deseo que te pone Dios del nuevo nacimiento de amar la santidad y la justicia de Dios entonces vale pero en lo que es tu caso ¿cuál fue el cambio de 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 no ser nacido de nuevo a ser nacido de nuevo ¿qué notaste en tu día a día? o sea ¿cuáles fueron esos cambios significativos? no hablo de de lo que tú sentías sino de de en tu día a día me refiero por ejemplo en tu casa con tu compañera con tus niños con tu familia bueno pues en sí pues mi casa era un desastre porque en mi casa pues apenas yo aparecía yo salía al mediodía después de comer y no aparecía en mi casa pues a veces pues Dios sabía cuando aparecía y claro pues después a digamos a lo que es intentar poquito a poco formar un hogar cristiano pues el cambio fue brutal claro y ya no lo solo yo sino mis padres mis hijos mi compañera claro pues fue un cambio tremendo yo recuerdo ahora cambio un poco allí yo recuerdo a Labran hace hace años yo con Labran nunca he tenido una amistad muy grande pero sí que recuerdo a Labran pues en la esquina con con pues con gente que no está pues con gente del mundo lo recuerdo pues que alguna otra vez pues jugábamos a fútbol y era y era un niño pues que yo no yo no lo relacionaba con la fe ni ni con el cristianismo y recuerdo que la pandemia cuando estábamos encerrados me acuerdo me acuerdo que se conectó un cello o un zoom me acuerdo y desde ese día recuerdo que bajábamos yo el Samuel el Pepe a hacer culto de aquí por el cello y me bajaba y tú nos llamabas cuando bajéis llámame tal si verdad que os llamaba porque había una necesidad increíble de estar cerca de gente que conoce al señor de que me pudieran instruir y de conocer más al señor o sea que sentía mucha culpa y mucho y mucho temor porque sabía que le había dado la espalda al señor y que necesitaba necesitaba un salvador Gerín necesitaba alguien que intermediera entre yo y Dios y ahí entra la figura magnífica de nuestro señor Jesucristo algo que me atormentaba mucho la conciencia era que soy pecador y que voy a pagar por ello pero que había algo en las escrituras como lo expone que que me daba el medio me daba el medio por medio de la fe de creer en la obra expiatoria del señor y poder ser salvo o sea que eso fue lo que lo que me llevó a a volverme a la fe más bien también el vacío existencial que lleva el hombre ese vacío que 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 el libro de Eclesiastes lo empieza el autor Salomón vanidad de vanidad es todo vanidad nada tiene sentido debajo del sol Salomón estaba frustrado en esa vida de fue un hombre promiscuo fue rico pero llegó el momento que hubo una separación entre él y Dios y sentió él como como se sentía vacío solo pues así me sentía yo puedes tener muchas riquezas puedes tener muchas cosas en el mundo pero realmente te sientes vacío hasta que encuentras al señor jesucristo y al que te exponen en la palabra ese es realmente el que te hace el que te hace libre el que te quita esa carga de culpa y te hace una nueva criatura por medio por medio de la de la justicia de Dios muy bien el libro de Eclesiastes como dice Labrán a mí también marcó mucho mi vida al principio porque cuando yo empecé a leer el libro en el capítulo 12 acabando el libro como bien dice Labrán ¿no? inspirado por el Espíritu Santo no el predicador pues empieza a decir que todo es validad de validades y tal y cuando va a acabar el libro me llamó mucho la atención algo que un hombre que tanto había experimentado lo que es todo como el rey Salomón ¿no? y cuando acaba el libro dice la Biblia el fin del discurso oído es este ¿no? tema Jehová y guarda su mandamiento porque esto es el todo del hombre ¿no? me impactó tanto aquello que cuando leí el libro de Eclesiastes cambió mi vida cambió mi vida el libro de Eclesiastes es tremendo y fue algo sorprendente esto va un poco bueno lo que habéis dicho ahora va un poco enlazado en lo que yo quería preguntar que es ¿cuáles son las las enseñanzas bíblicas que que han sido fundamentales para para vuestro cambio? o sea ¿a qué os habéis aferrado? ¿entendéis la pregunta? sí ¿a qué nos aferremos para nuestro fundamento en la fe cristiana? exacto o sea ¿cuáles son las bases? o sea esa enseñanza la que dijiste ¿a qué es donde yo más agarro? la que más os marcó una de las de las verdades fundamentales bíblicas que más marcó mi vida fue fue uno de los atributos del Señor el cual es el amor esa verdad bíblica de que Dios es amor es una de las mayores verdades bíblicas y a la vez la que más la que más edifica al hombre yo cuando entendí ese texto de Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros que Cristo aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros cuando entiendes esa gran verdad bíblica de que Dios no le debe nada al hombre de que Dios siendo infinitamente santo infinitamente bueno infinitamente justo sobre todas las cosas entiendes que cuando peca Adán y nosotros heredamos el pecado de Adán y somos pecadores por naturaleza Dios se da en una cruz en sacrificio por el mundo cuando entiendes esa gran verdad bíblica de lo que es Dios y de lo que es el hombre y como Dios muestra su amor para con el hombre eso fue lo que una de las verdades bíblicas que cambió mi vida cuando entendí ese texto de Juan 3.16 el famoso texto cuando entiendes lo que es el amor de Dios y lo que conlleva es algo espectacular porque si algo tiene Dios es que Dios el amor no es un atributo se le caracteriza como atributo pero realmente no es un atributo es algo que él posee en su naturaleza de hecho lo dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4 si no recuerdo mal dice Dios es amor o sea que Dios no posee amor sino que Dios tiene es algo que ya posee en su naturaleza y en su esencia y como he dicho se le caracteriza como atributo pero es algo que posee en su naturaleza y esa fue una de las verdades bíblicas que más fundamentaron mi vida que yo soy pecador Dios es santo y muestra su amor para con nosotros dando a su hijo muy bien amén Abraham pues eso lo mismo que siguiendo la línea del ñote cuando te encuentras que la escritura muestra la incapacidad moral que tiene el hombre de acercarse a Dios por causa del pecado hay una gran cima entre él y Dios donde ya he dicho que se pone Cristo en medio y pone una mala en Dios y otra en el hombre y los coerciona lo hace santo y le da la gracia de poder seguir el camino de Jesús pero era eso era la incapacidad moral del hombre y vemos como ha dicho el ñote en el capítulo 3.15 donde se da una pincelada en el porto de Evangelio una anticipación de lo que haría Jesús en la cruz viniendo de una mujer y pisándole la cabeza a Satanás y saliendo por encima está mordiéndole en el calcañar y dando así pues una pincelada de lo que sería el Evangelio una anticipación eso fue lo que marcó todo el Antiguo Testamento te marca como el hombre está incapacitado trata a Dios con Israel le da su ley moral sus leyes ceremoniales civiles y ve como esta una y otra vez se vuelve hasta que llega el momento que viene Jesucristo para dar la redención del mundo y eso fue lo que me marcó que soy pecador como ha dicho el ñote que no es justo que en uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a una y se hicieron útiles o sea que cuando yo entendí esto entendí que ese era mi calificativo era inútil a las manos de Dios no podía, era inservible hasta que ves a Cristo que es el que ha cumplido la ley perfectamente por nosotros y nos ha dado vida eterna y eso pues te da un gran un gran alivio muy bien Marito ¿quieres añadir algo? bueno a mí uno de los libros que que marcó mi vida pues fue el libro de Levítico claro porque yo leía en el principio yo desde desde que me convertí ya me me intusione por la lectura de la Biblia y bueno y leyendo pero como que no encontraba el significado de de por qué murió Cristo por mí si Cristo podía hacer un chasquido de dedos y podría haberme salvado claro y entonces pues como que no lo acababa de entender y hasta que no leí todo el Pentateuco pero en sí el libro de Levítico fue lo cuando lo pude entender realmente el sacrificio de Cristo muy bien vemos que la iglesia hay hay muchos jóvenes que pues que llevan bajando hace poco desde que desde que entró el David y empezó a empezó a venir gente y hay hay unos cuantos jóvenes porque están entre los 14, 16, 17 años 18 años y son jóvenes que que están motivados que los besen que los besen los cultos que no fallan una y y que se les ve esa cara ¿no? ¿qué qué consejo le daría a ellos? porque ellos lo van a ver esto lo van a ver de lo temprano entonces ¿qué consejo le daría a ellos? ¿cómo los motivaríais? ¿qué les diríais? por ejemplo yo les diría que que tuvieran un encuentro con el Dios de la Escritura es importante cultivar nuestra relación mediante la oración y y la lectura ¿no? que que la lectura es lo que nos santifica entonces yo les diría de todo corazón que que se inclinaran hacia la Escritura y y cultivaran esa relación a diaria con ella ¿no? es verdad que cuesta no leer es que me cuesta leer a todos nos cuesta leer pero tienes que cultivarlo hacerlo un hábito de tu vida no te leerte toda la Biblia pues no te la vas a leer en un día está claro ¿vale? y si te la leyera no la entendería esto no no va a ser más rápido sino de poder entender el concepto escritural entonces el ponerte metas ¿no? en el sentido de hoy me leo un capítulo mañana me leo otro pero no dejar de hacerlo nunca y conocer el carácter de Dios justo y equitativo que está en la Escritura es que si no no podemos conocer a Dios un cristiano que no que no que no estudia la Escritura hoy y pasa tiempo con ella siempre va a ser un inmaduro la fe no va a poder crecer no por nada porque es que no tiene fundamento sólido y escritural yo años de lo veo mucho con los jóvenes muchas veces que van a leer y sé que que está mucho con ellos ¿no? ¿qué les dices a ellos? ¿les dices cosas? ¿qué les aconseja? a ver cuando yo más junto con la juventud que a veces me vienen a buscar para ir a la biblioteca con la juventud pero él tiene 20 años cuando me refiero a la juventud es niños de 15 16 17 cuando me vienen los chavales a buscarme vamos a la biblioteca yo lo que siempre intento enseñar es que cuando nos aferramos al Señor y cuando tenemos una conversión verdadera que es lo que veníamos hablando cuando tenemos una conversión verdadera tenemos que tener otra mentalidad a la hora de acercarnos a Dios ¿cuál es la mentalidad? la mentalidad es entender al Dios de la escritura ¿qué está buscando Dios de mí? amén eso es uno de los principales motivos que tenemos que instar a los jóvenes y marcárselos como 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 principios bíblicos y fundamentales de que tienen que leer la Biblia tienen que entender el carácter de Dios su santidad sus atributos porque algo que es muy importante para la juventud es leer la Biblia y a la misma vez ponerla por obra y práctica porque no sirve de nada una teología sin práctica lo mejor que hay en el cristianismo es una teología práctica un conocimiento por práctica y obra hay una verdad bíblica que saco Jesús a la luz ahora viniendo al tema dijo el que oye mis palabras y las hace lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que vinieron vientos y tempestades y permaneció cuando el cristiano en este tiempo lee y pone por práctica lo que ha adquirido es un fundamento firme y sólido que edifica su fe sobre la roca y eso lo mantiene firme a la hora de la prueba a la hora de las circunstancias de la depresión de cualquier atribulación lo mantiene firme porque la fe la tiene puesta en el lugar correcto y en el lugar correcto cuando la ponemos en la escritura ese es el mejor lugar muy bien Gerín ¿qué le dirías tú? bueno pues prácticamente lo que dice ¿no? yo desde que me convertí siempre he intentado dar el mismo consejo ¿no? que se acerquen a las escrituras porque leyendo las escrituras nos va a marcar que la escritura nos va a llevar a orar y nos va a llevar a santificar ¿no? como dice el texto ¿no? escudeñar las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí ¿no? o sea que por medio de la escritura vamos a conocer a Dios y conociendo a Dios nos va a llevar a orar ¿no? y yo siempre intento dar este consejo ¿no? ya es bíblico ¿no? que el Señor quiere que vayamos a la Biblia pero bajo mi experiencia también ¿no? desde muy jovencito cuando me convertí en el Evangelio el Señor me llevó a ello me llevó a leer la Biblia y de crecer pues poquito a poco poder conocerlo un poquito más cada día por medio de la palabra muy bien no en sí pues a veces pues como que nos centramos en otro tipo de 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 cosas ¿no? y olvidamos la palabra y olvidamos que es la palabra de Dios y no podemos conocer a Dios de otra manera que no sea la palabra claro hay gente que quiere conocer a Dios por medio de experiencias de muchas cosas pero realmente lo que pero en sí lo que la manera que nos ha dejado Dios para conocerle es la palabra es muy importante sí ¿qué decís? ¿qué decís? hablar, hablar cuando una de las verdades fundamentales también cuando por ejemplo hablamos entre los jóvenes como una frase del gran puritano dijo la mejor manera de permanecer en santidad es permanecer en oración o sea que no solamente tenemos que dar importancia a la Biblia que es lo primordial sino que también tenemos que darle importancia a la oración porque tenemos que poner por obra y práctica lo que adquirimos que es lo que veníamos hablando muy bien sí, claro si yo estudio mucho la Biblia pero luego vivo de cualquier manera pues eso no vale no tiene ningún sentido ¿no? o sea que todo el conocimiento adquirido es para ponerlo por obra y práctica exactamente y agradar al Señor de esa manera no, teórico muy bien no tiene sentido y ese es el fundamento del cristiano prácticamente el conocimiento firme en el Evangelio con una fe viva es lo que leemos y practicamos yo lo veo así como vosotros que si no es algo muy importante sí esta pregunta no la hago con segunda la digo porque a mí me interesa también saber conoceros más que ya os conozco pero conoceros más y que la gente también os conozca ¿tenéis metas? muy bien ¿qué metas tenéis? muy bien pues una de las principales metas que yo yo me he propuesto en la vida cristiana que como me convertí joven al Señor como bien he dicho antes que me convertí con 17 años cuando me convertí pues lo que te quiero decir claro cuando me convertí una de las principales metas fue que todo el tiempo que desperdicien al Señor o sea fuera del Señor todo el tiempo que desperdicien lo quiero lo quiero invertir en el tiempo ahora que cuando yo ahora soy joven como te he dicho tengo 21 años pero que cuando cuando madure la edad que yo mire hacia atrás y diga he depositado mi tiempo en el Señor y esté satisfecho conmigo mismo y decir he invertido bien el tiempo porque si algo podemos ver es que hemos visto mucha gente que ha crecido lo he visto desde mi punto de vista que lleva mucha gente en el Evangelio mucho tiempo y se arrepienten de eso de no haber invertido tiempo en el Señor y yo como soy joven ahora una de las principales metas que me he propuesto es que cuando yo mire hacia atrás cuando tengo una cierta edad diga deposité bien mi tiempo en el Señor y lo invertí en él muy bien yo pues a ver igual la meta es Agustín pues seguir a Cristo como estoy haciendo y algo muy importante cuando decidí ser cristiano es decidir entregarme por completo al Señor no a media no un poco no aquí y allá porque Dios eso a eso lo abomina lo vomita de su boca al tibio no puede verlo entonces era decidir seguir a Cristo de cerca y otra cosa de las cuales mi meta es dejarle a mi familia la herencia de Evangelio cuando estaba en el mundo pues quería dejarle cosas materiales tener poder ser rico hacerte de dinero vivir bien una vida lujosa y dejarle dinero a tus hijos y dejarlos bien puestos en esta vida pero cuando me crucé con Jesús con él bueno él vino a buscarme entonces dije esto no tiene sentido quiero dejar a mi familia el Evangelio muy bien que el día que yo no esté en esta tierra que yo puedan decir yo sé dónde está mi padre muy bien está con el Señor esa es mi meta muy bien pero Evangelio ¿qué metas tienes? bueno prácticamente es lo que uno quiere ¿no? cuando te has convertido en el Señor y conoces a Dios pues tu meta es ser salvo obvio ¿no? y bueno pues que tus niños también puedan ser salvos ¿no? cuando tengan ese conocimiento y puedan aceptar a Cristo ¿no? pues que tu casa sea casa de oración ¿no? o sea donde nuestros niños pues cuando conozcan a Dios pues puedan ser salvos y marcarles un camino marcarles un camino y y el camino pues de la verdad ¿no? como dice Cristo yo pues bueno yo pues bueno hago pues no en la misma línea que van ellos pero sí que es verdad pues que bueno ellos me conocen y que el Señor pues siempre me despierta ese sentimiento ¿no? ese anhelo de evangelizar siempre ¿no? y mi meta pues intentar reparar el daño que de alguna manera he hecho pues recompensándolo intentando predicar el evangelio a todo el que puede y salvar todas las almas que pueda muy bien muy bien bonito ¿qué decís? que habláis ahí a los a los niños no eso que no hay mayor herencia que dejar el evangelio porque sabemos que todo se va a quedar aquí ¿no? nada tiene sentido en esta vida como ya veníamos explicando en el libro Eclesiastes lo descifra hasta llegar al capítulo 12 que habla de que nada tiene sentido en esta vida ¿no? debajo del sol y lo único que tiene sentido es el evangelio el evangelio te sientes realizado te sientes completo porque el hombre no fue nacido para morir a través de de aquel pecado que cometió Adán y fue transgredido al hombre ¿no? federalmente era la cabeza representativa de toda la tierra y cayó él y caímos todos entonces el hombre empezó a sentir un vacío emocional y existencial que empezó a hacerse la torre de Babel quiso llegar al cielo y quiso decir yo estoy aquí y el señor les cambió las lenguas como sea y transformó aquello ¿no? entonces el hombre se siente muy incapacitado muy solo aunque veamos a la gente que tiene que tiene riquezas que tiene cosas en sí existe un vacío existencial porque yo yo recuerdo muchas veces Agustín que me sentaba en mi casa y lo cuento aquí porque creo que va a servir a mucha gente me sentía vacío y caí en depresión porque tenía cositas tenía cosas materiales que no me no me podían llenar eso no me satisfacía un coche al otro día te aburrías de él todo todo lo que te ofrece este mundo te acabas cansando porque el hombre no fue creado para eso dice Eclesiastes que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que este alcance a entender la obra de Dios o sea que el hombre va buscando sus vacíos y realmente lo que te llena tu relación es Jesucristo Jesucristo te llena todo lo demás muy bien muy bien es lo más importante y lo más primordial como veníamos hablando de cultivar el evangelio en la casa de que nuestros niños crezcan en el evangelio porque por 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 mala por mala mala cabeza que hemos tenido en el mundo no queremos vivir otra vez esa vida que los niños vivan como nosotros la hemos vivido queremos cultivar el evangelio en nuestras casas que nuestros hijos crezcan en el evangelio y poder ver la prosperidad de tu obra en el Señor que tú ver tu trabajo y decir no he trabajado en vano que eso es muy importante a la hora de uno mismo cuando mira hacia atrás y ve a su casa en el Señor y decir ah vale la pena claro que sí porque es verdad lo hemos experimentado ¿no? lo hemos experimentado y y nuestra etnia pues pasa mucho ¿no? que es verdad los que somos padres los niños pues quieren ser como el padre ¿no? parece ser como que somos héroes ¿no? para nuestros niños y a mí pues me me pasó algo así parecido me pasó algo que cuando yo me convertí lo primero que hice fue comprarme Biblias ¿no? y como yo me digo diciendo ponerme a leer y el niño pues me veía a mi Manuel Manuel me veía leer la Biblia me veía orar me veía quebrantarme y y en su primer cumpleaños que pasó pues prácticamente dos meses de mi conversión lo primero que me pidió para su cumpleaños fue una Biblia o sea que eso eso me llenó el alma me llenó el alma y no hay no hay palabras para para describir eso ¿no? que tu niño con cinco años te pida papá quiere una Biblia cuando otras veces pues te han pedido yo que sé cualquier juguete o cualquier cosa ¿no? pero que sí que somos referentes para nuestros niños muy bien claro que sí muy bien que bien muy bien pues bueno pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí muy bien muy bien el fin de el fin de este de este podcast o sea pensad que ellos van a salir más veces yo los llamaré más veces para hablar de de muchos temas iré un día llamaré a la Blanco en el Israel otro día te llamaré a ti y tal pero también el fin era también que que os conocieran un poco ¿no? porque siempre estáis ahí al pie del cañón pero como estáis un poquito más atrás la gente nos conoce no sabe quién soy y creo que que es una plataforma buena para que la gente pues también nos conozca ¿no? muy bien entonces os llamaré otra vez para que para que compartáis algo aquí con nosotros espero que hayáis estado a gusto muy bien que hayáis estado bien la verdad es que es la buena cada vez que cada vez que os voy a decir algo os podéis ir a ir a hablar y lo de la pared eso nos ha gustado y siempre me hacen público lo importante es que hemos estado un ratico bien la verdad es que claro que sí claro que sí y cómodo claro que sí y vamos gozados agradecerte también a Agustín la labor que estás haciendo muy bien muy bien porque es un don que te da al Señor tienes que seguir es haciéndolo y hacer bien a la iglesia y a los que a los que nos siguen te siguen en el canal y a la gente que pueda ver que el evangelio y la juventud sirva a Cristo muy bien es una plataforma es una plataforma para que el evangelio corra y sea glorificado amén así pues nada pues nada pues lo vamos a dejar por aquí como siempre digo esto pues no no queremos tener la verdad absoluta ni queremos simplemente pues queremos dar nuestra opinión sobre cosas que nos conozcáis que seáis parte de parte de nosotros y nada dejad los comentarios si queréis que se hable de algún tema en particular y nos vemos en el siguiente ¿vale? que Dios bendiga mucho un abrazo yo le canto le adoro y le ensalzo le entrego mi alma y